No hace falta, señor Maestro, gritar mucho para decir las verdades. Que ya las diga Agamenón, el rey Agamenón o las diga su porquero, no dejan por ello de ser verdades. Yo creo que es absolutamente necesario que el Partido Popular haga una reflexión y proceda a retirar la proposición de ley que ha presentado, que adopte las medidas éticas de ejemplaridad necesarias para que se pueda comenzar a recuperar la confianza ciudadana, para que se comience el proceso de regeneración democrática y que podamos elaborar una ley de consenso de todas las fuerzas políticas representadas en este Parlamento. Tenemos medidas y propuestas concretas, en cualquier caso, de mejora de la proposición de ley. Medidas y propuestas que fueron, sin duda alguna, causa de que se plantease y se provocase esa ruptura. Porque entre esas medidas, una de ellas que plantea Izquierda Unida Verde, y que ya la planteó también en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía, es que no se podrá elegir a ningún senador autonómico que se encuentre en situación de imputación por casos evidentes de corrupción. Esa es una de ellas. Ya debatiremos las medidas y las enmiendas concretas que tienen que ver con la ética y con la ejemplaridad, que tienen que formar parte inexorable de la proposición de ley. Pero si no se da esa ejemplaridad, difícilmente la ciudadanía va a percibir ciertamente la propuesta que se hace como una propuesta de regeneración. Si no se trastocan los podrán, podrán que aparecen, la posibilidad que aparece en distintos artículos de la ley, en materialización efectiva e inmediata, difícilmente se podrá dar esa señal necesaria que la ciudadanía necesita. Si no se avanza más allá en los límites que se ha autoestablecido el propio Partido Popular de transparencia, difícilmente la ciudadanía lo va a comprender. Yo creo que es necesaria esa ejemplaridad. Igual que cuando alguien comete un error o comete un delito, se plantea inmediatamente la dimisión. Se plantea la dimisión o la expulsión. Y ahí está el caso de Caja Madrid, donde un representante de Izquierda Unida, que no ha sido acusado formalmente, de momento, ni tiene ninguna imputación, fue expulsado hace dos años, antes de que saliesen el caso de las tarjetas Black, fue expulsado por Izquierda Unida. Y es el representante Moral Santín, al que, por cierto, a él y a otros representantes, Izquierda Unida ha presentado una querella dirigida directamente contra él. Y contra cualquier corrupto que haya, aunque sea de nuestra casa, presentaremos la querella, será expulsado y, evidentemente, se pedirán las correspondientes disculpas. Esa ejemplaridad que otras fuerzas políticas están dando es la que todas las fuerzas políticas tienen que dar. Porque, efectivamente, se pueden dar casos de corrupción en todo grupo humano, en toda fuerza política, en toda asociación. Y también en el ámbito que no hay que olvidar, que hablamos en muchas ocasiones de los corruptos, de la corrupción, y pocas veces se habla de los corruptores, es decir, del que pone la cuantía de dinero, de quien soborna, de quien paga, en definitiva, para que se corrompa el funcionario, para que se corrompa el responsable político que tiene responsabilidades de gestión. Ese es también responsable, sin duda alguna, de esa situación de corrupción. Esos son responsables. Y todos hemos conocido que en la época del boom inmobiliario ha habido muchos corruptores, muchos que han pagado dinero, que han sobornado, que han comprado la voluntad para la toma de decisiones, y así lo estima en su imputación, por ejemplo, en el caso de Nuevo Cartago, el juez que está llevando a cabo las dirigencias. Tendrán que demostrarse, sin duda alguna, pero esas situaciones de corrupción se han dado y los corruptores han estado ahí. Por tanto, la ejemplaridad es absolutamente indispensable, es absolutamente necesaria, y esa, desgraciadamente, no se ha dado. Por tanto, retiren la proposición de ley, hagan ejercicio de autoenmienda sobre la situación que la ciudadanía está planteando y está exigiendo. Por tanto, avénganse a recoger las propuestas que distintos ciudadanos y representantes de la ciudadanía nos han hecho en la ponencia para hacer la mayor y más avanzada proposición de ley de transparencia, de participación ciudadana, que adoptemos medidas también en el ámbito de la ética, la ética de formar parte del ámbito de la ley de transparencia y participación ciudadana, y avancemos de forma decidida hacia el buen Gobierno. Solo así, señorías, se podrá recuperar la credibilidad perdida. Pero con medidas light de cara a la galería y con propaganda a bombo y platillo, difícilmente se va a recuperar la confianza de una ciudadanía que está ya indignada y harta, y hasta las narices de la corrupción, y hasta las narices no solo de la corrupción, sino de aquellos que intentan echar balones fuera de la corrupción. Es decir, hasta las narices de ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Fulcante. Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!